¡Ey! Alguien no sabía que iba a decir, pero bueno ¿Qué onda bandita? ¿Cómo están? Espero que estén, perdón Morritos Bandita, cholos, mara Lo que sea para mi banda Hoy estamos aquí con un capítulo más, por así decirlo Pero pues bueno Y no me encuentro solo, me encuentro con Dos futuras amigas, dependiendo ¡DEPENDIENDO! Si me caen bien o me caen mal, o si no ¡Chichat! Cuchillo Y sí, es las que están ahí enfrente Vamos a ver a las vecinas ¡Hola vecinas! ¿Cómo están? ¡Hola vecina! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! Me presento Me presento, mi nombre es Bonifacio ¡Hola! ¡Hola Bonifacio! Yo soy Perla ¡Hola Perla! ¡Hola Shanti! Pues son dos muchachas muy altas ¡Sí! ¡Sí! ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? ¡Ah! ¡Se me quedó! ¡Ah! ¡Qué me lo he contado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chicas! ¡Chicas! ¿Les pasó lo mismo que a mí? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Chicos, me salí del rol Estoy debajo De robar Ese carro No sé qué hizo Te atropelló No fue a tierra Sí, estoy en el agua Prácticamente estoy en el agua ¿Quién tiene una alberca? No puede ser, ¿dónde estoy? Ella tiene una alberca Estoy en su alberca Estoy en su alberca Pero debajo de su alberca ¿En serio? Sí No sé si se puede meter en su alberca Y me van a ver No puede ser Bueno, voy a reiniciar Reiniciar mi personaje No Pues bueno, ya andamos acá No sé qué pasó Como te decía Perlita Yo soy Bonifacio Pero pues Vaya, estás muy alta ¿Cuántos años tienes? ¿Cuánto mides? Tengo La verdad no sé qué edad tengo Ah Ah O sea O sea Como me ves Fachoso Mogroso No No tienes la confianza Para decirme Claro El rico piensa que con una monedita Puede comprar al pobre No, no es por eso Sí Pues Eh La verdad Eh La Hace un año que no se sabe Pues No se sabe A ver A ver Perla Ten Silencio Moment Please Ay La lluvia Ya Esta Esta jaina Esta jaina Este Se ve buena onda Pero Pero no sé Es de pensarse Perla Parece que tiene Intenciones Raras No sé Ve buena onda Pero voy a preguntarle Si me conoce Nos conocemos Y no sé qué A ver Este Vecina Vecina Casa Ah bueno Voy para allá Y como les decía Pues aquí estamos en el barrio Dejaron un carro Pero este carro Tal vez si me lo agarro No sé Ese es su carro vecina Ese es su carro Eh Pues está muy chula Su casa ¿Cuánto le costó? Eh Eh Dos mil Dos mil Dos mil Pues Qué elegancia La de Francia Eh Me permite sentarme Me permite sentarme En su En su silla Claro Muchas gracias Muchas gracias Eh Dispénseme la pregunta Pero Nos conocemos Eh Porque Bueno No es por asustarla Ni inquietarla Pero tengo una navaja Por Las precauciones No sé Que tienes Este Por Cuidado Por Protección Haga de cuenta Que yo Yo O sea Yo vengo de Brooklyn No sé si me explique Vengo de Brooklyn Es un lugar En los Nueva York Es fino Elegante Pero también Este Estuve en los barrios Y tenía que defenderme No sé si me explico A ver No se me ponga nerviosa Porque Si se altera Usted Pues me altero yo No se alteraba La veo sudando ¿Qué le pasa? A ver No Es que Hace mucho calor Acá En la piscina ¿Cómo que calor? ¿Cómo que calor? Si apenas llovió ¿Cómo que calor? Si apenas estaba lloviendo No Porque es que Acá Tiene un problema Que pues Cuando llueve Llueve caliente ¿Qué? ¿Cómo que llueve caliente? ¿Cómo que llueve caliente? Esa 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 Yo no me la sabía Esa Yo No me la sabía A ver Me está diciendo Que llueve caliente La verdad Yo no le entiendo Pero no sé ¿Qué pasa? A ver ¿Qué pasa? Este ¿Y usted ¿Quién es Shanti? Este Mucho gusto Yo soy Bonifacio Sí, no sabe Me está explicando ¿Mandé? Ah, no A un gusto Ah, mucho gusto Yo soy Bonifacio Estaba platicando Con su No sé qué sea de usted Pero Este La señorita Perla Porque se me hace un poquito Extraña Y estaba sudando Dice que acá llueve caliente Y la verdad Yo no Yo que yo sepa No pasa eso Ah Ah Sí Eso es mal Acá siempre llueve caliente Qué raro Qué raro que no sepas eso Eh Pues Es que Yo vengo de Brooklyn No sé si me explico ¿Y qué? En Brooklyn llueve frío Eh Pues sí Es un lugar frío Ah A ver Les voy a decir así Directo al grano Porque A mí Me gusta hablar las cosas Como son Tengo una navaja Acá Tengo una navaja Y no Voy a dudar En usarlo Pero Si ustedes Pues Pues se ven buena onda Pues las perdono Y nos volvemos Friends Nos perdona Eh Pues Es que Soy nuevo Entiendan Me da miedo Eh O sea No No que me de miedo Porque me de miedo De la ciudad Ni eso Porque yo soy Gandaya Pero Pero me da miedo La gente Sospechar pues Para que me entienda O sea O sea O sea Yo entiendo Mi acento Es un poquito Este Fino Las calles De Brooklyn Sangre por sangre Los cholos Pues ya lo saben ¿No? Sí Claro ¿Cómo que sí? Claro ¿Me estás dando el avionazo? ¿Me estás dando el avionazo? Voy por el cuchillo De la cocina Ay Por si acudo También hay que estar preparada Por si No, no, no A ver A ver A ver A ver A ver Ten que ir easy Moment please Comenzamos con el pie izquierdo Voy a presentarme Mi nombre es Bonifacio Pero Se ve en buena onda Me pueden decir el boner Yo me dedico a A No pues no tengo trabajo ¿No? Pero Ayer era taquero Ayer era taquero Sí Pero pues La nice nice Y taquero era ya A ver Era un trabajo decente Señorita La mera verdad ¿Para qué le digo Que no? Sí Pues está chula su casa La verdad Tiene cosas muy finas Que Si yo Dispenseme Pero si yo fuera mala Fue la Ratero Le hubiera quitado todo Pero como no soy Pues se ve bonito No pues qué bonita su casa Qué chula su casa Me gustaría algún día Que me invitaran a conocer Porque no conozco la ciudad de Robile Sería estupendo un baño Sería estupendo poder conocer Robile y que ustedes me invitaran pero no sé Pues primero que invitarla a darse un baño yo creo Este Oiga señorita si yo estoy más limpio que su alberta Se nota que está usted limpio ¿Y qué está botando? ¿Humos verde? Eh no A ver A ver Como Chicos No, no Señor, señor Es Bonnie Y me dice el señor Y me dice el señor Está bien que tenga mi voz así Pero no soy señor Uy Un espacio Un espacio No has dicho barrito Espérese Un espacio Un espacio Un espacio Espérese Un espacio No me cierre Me quedé acá afuera Me quedé acá adentro Señor Ah, y entrando a mi casa ¿Verdad? Que quería robarte ¿O qué? No Solo que Solo que ¿Qué? ¡Ayúdame! Ya Solo que ¿Qué? Y eres mis sentimientos Y eres mis sentimientos No sé por qué les pasa así La verdad es que Ey, ey, ey Mi casa ¿Qué le está haciendo a mi casa? 10-4 10-4 Si fuera policía Lo arresto Ey, ey, ey 10-4 10-4 Policía ¿Pero qué les está pasando? Una disculpa Quieren entrar a mi casa Para que conozcan Ya todo lo pasado pasado Dijera José, José Voy a echarme un baño No, por favor No entre nada Ay, chinga Tengo caca acá No, no me iré eso Señorita Señor, esa casa está sucia Dispénseme Es lo que me alcanzó Para comprar Aparte Mi primo Pues me dejó Dinerito Ay, humildemente Pero Este Señorita Señorita Y en vez de ahorrarse Señorita 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 Voy a bañarme Por favor Si me da permiso Señorita Ok Gracias Gracias Muy amable De veras Estas chicas Son apasionadas Pero Monifacio No tiene interés De nada Yo la verdad Quiero un trabajo Sencillo Y humilde Pero se ve en buena onda Sinceramente Señorita Por favor Por favor Más respeto Más respeto Cuando calienta el sol Aquí en la playa Agua fría Siento tu cuerpo Vida Cerca de mi Es tu palpita Es tu cara Es tu pelo Es tu cuerpo No estremece Ahora ya ando limpio A ver que dicen Las morrillas Son puro Wiri wiri Son puro reírse Creo que están riendo De mi vida Aquí ando Aquí ando Aquí ando ¿Cómo están? A ver Este Voy a Me ha causado Muchísima No sé Me han caído muy bien Chicas Y me gustaría Ser su amigo No sé Si se pudiera Si me aceptaran Si me Invitaran Si me dijeran Que Jess Corre Shanti ¿Por qué le cierras La puerta a Perla? Shanti ¿Por qué le cerraste La puerta a Perla? Estaba haciendo de la Pops Estaba haciendo de la Pops En mi baño Señorita Perla Antes de entrar a Perla Antes de entrar al sanitario De un amigo Se pide permiso Te hubieras dicho Poneer Me das chance De hacer Pops Es que me da vergüenza O sea Le da vergüenza Pedir permiso Y ya se siente En mi trono ¿Qué está pasando? Ya tiene la cabeza Pues sinceramente No sé No sé qué pasó Porque Creo que A él le pega Yo creo que A él le pega A él le pega A él le suelo Ahora sí Vamos a ver ¿Qué trabajo Le podemos buscar Al Bone? Por supuesto Señorita ¿Le jaló la palanca Al baño? ¿O qué pasó? A él Pero sí Señorita Hija de su A ver Voy 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 No Con razón Olía Pero a Pazuko O sea Que yo también Tengo que pagar ¿Qué? Válgame Qué lenguaje Qué finura Qué elegancia Qué transparencia Qué tan ella Qué divina Qué princesa Princesa Diciendo que Va a ir a cagar La próxima vez La próxima vez Lo tapo ¿Ok? Pues Pues ya qué Ya ni modo Ya entró Ya es mi amiga Y mis amigos Me respeta Pero respeta Mi trono Así son estas chicas Esta casa Está súper fina Está súper fina Esa casa Hola Don Ah ya sé Quién es No me acuerdo Creo que lo conozco A ver Es Está Bonifacio A ver Voy a preguntar Yo sé Que los quiere No vaya a ser Un secuestrador Y luego Abre la casa Ah Ya 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 las vi No Qué muy finas Vamos Aquí Vamos a entrar Ya las vi Qué finuras Así hizo su casa Perla Quiero ir al baño Pásele Pásele Ya Pásele Oh mira Lo abrió Oye Dame chance No A ver Órale Quiero ir al baño Dice Quiero ir al baño Al baño Al baño Al baño Yo no sabía Que se iba al baño Yo Yo iba al baño Quiero ir a una tele gigante Miren esto Hay un cine acá ¿Un qué? Un cine Acá Ah Mira Su Yo es señor Morgan Un gusto señor Morgan Pues ya Ya lo sabe Oye Shanti Y Perla Ando vendiendo mi taco Ando vendiendo mi taco Eh Vaya Y por cierto Perla Perla Este Cómo te dicen De cariño Y Me dice No sé No sé Cómo te dicen O te dicen La Perla Eh Me dicen Loca ¿Cómo? Me dicen Loca ¿Loca? ¿La loca? Sí Loca Sí Es Qué Qué nombre Tan Qué apodo Tan raro Y usted Señorita Shanti ¿Cómo le dicen? La Shanti La gata La loca La loba La no sé Ah Fashion Que está bien La Shanti Perfecto La A ver Voy a decir Aquí estamos Con la Con la Shanti Y con la loca Tirando barrio Rifen barrio Nosotros somos Las morras De los reyes Sureños Trece Charteres 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 Uy Esta casa Hola Millonario Abierto Millonario Qué casísima Se llama Chirril Vamos a dejar hasta aquí Este pequeño capítulo corto Era para presentarles Y enseñarles Y mostrarles A mis dos nuevas amigas La loca Y la Shanti Mucho gusto Espero que les haya gustado Y pues bueno Nos vemos en el próximo video Bye Bye Hasta pronto Hasta pronto